Crear conciencia, es una palabra magnífica, crear conciencia. Este es el mes de la concientización en materia de cáncer de mama y un capo en materia, el doctor Francisco Terría, presidente de la Universidad Argentina de Mastología, Clínica Brescia, Hospital Italiano de La Plata. Y ha tenido una enorme gentileza de atendernos. Doctor, ¿cómo le va? Ignacio Riverol, de Deco Medios y Buenas Razones, los saluda. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ignacio? Buen día, ¿cómo andan? Yo no sé si cometí algún error, me gusta hacer, digamos, presentaciones, pero he cubierto tantas, he visto, por ejemplo, yo recuerdo a sus colegas que se decidían cuando había por ahí un tratamiento muy cruento con inyecciones, que ahora tiene una pasticita que, digamos, multiplicó a la N, la expectativa de vida, con buena calidad de vida, sin alopecia, y mientras tanto, progresos, progresos, progresos. Usted siempre pone acento en crear conciencia. ¿Qué significa crear conciencia en un tema, por ejemplo, como el cáncer de mama? Y es una de las cosas más importantes, porque los avances se van dando permanentemente, ¿no? Pero los avances en general son, y los resúmenes que vos hiciste, son a nivel de los tratamientos, ¿no? Pero donde más se puede hacer, y no solo del lado médico, sino de toda la población, es en esa concientización del diagnóstico precoz, ¿no? El diagnóstico precoz ayuda a todos esos avances, porque es muy sencillo, digamos, es muy complejo, muy sencillo de explicar. Lo que se diagnostica chiquitito, se trata antes, se trata con mejores resultados, y con menos agresividad en los tratamientos. Más allá de que podemos hablar horas y horas, este es el mensaje central de todos los octubres, y en definitiva aplicado al cáncer mama, se traduce en que las pacientes se hagan los estudios de control, que no van a dejar de tenerlo el día que toque tenerlo, una forma de decir, pero sí, vuelvo a lo de recién, encontrarlo chiquitito. Ese es lo fundamental de todo esto, y eso llevado a la práctica son los estudios de imágenes, fundamentalmente la mamografía. Después, el día que esa paciente se diagnostica, ahí vendremos nosotros también con los tratamientos, ¿no? Claro, exactamente. Si me permite, yo ampliaría, en el caso del hombre, el test de próstata, y también, en mujeres y hombres, la biogonoscopía, que, digamos, permite, he estado precoz, sorprenderlo, sacarlo, estudiarlo, pero en el caso de biogonoscopía, en el caso de próstata, tantos males le evita al hombre que dar conciencia, aunque también está opinado, pero bueno, hacerse el test, ¿no? Una cosa tan simple como testearse. Sí, 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 el concepto de diagnóstico precoz se aplica a muchas cuestiones, ¿no? Que es la ansiedad oncológica, que vos ejemplificaste con la próstata, con la mama, bueno, que estamos hablando, con el colon, con el cuello de útero a través del TAP, hay, hay, hay otros ejemplos, ¿no? Hoy estamos en octubre, ¿no es cierto? Y es de lo que yo sé algo de mama, ¿no? De los otros temas puedo hablar en general, pero sí, sí, el concepto es el mismo y se aplica igualmente a esos que vos decís. Doctor, después que un paciente entre en tratamiento, ustedes se han dedicado mucho a esto y se dedican, viene la, digamos, la otra parte de la cosa, ¿no? Que es lo que uno puede hacer después del tratamiento exitoso, ¿sí? Con su vida, con los hábitos. Es una jornada, ustedes, justamente, sobre esto. Es decir, ¿qué hacemos después? Una persona que tiene un cáncer de mama, un tratamiento, ¿qué debe hacer para mejorar sus hábitos de vida? Justamente, con su lugar a que esto sea exitoso, el tratamiento. Sí, en realidad, eso es después y antes del tratamiento. Después, por supuesto, y en general hay muchas pacientes que toman más conciencia, ¿no? Pero esos cuidados que muchas adoptan después, que son en general cuidados de salud, de buenos hábitos, si uno los adopta antes y de edades tempranas, en un cierto porcentaje también previenen, ayudan a prevenir, va a tener menor posibilidad de desarrollar un cáncer de mama, de desarrollar otras enfermedades oncológicas, y esto se aplica, si hablamos de salud general, a un montón de patologías no oncológicas, con muchos de esos buenos hábitos son también de repercusión sobre lo cardiovascular, así que ese es muy, muy amplio, ¿no? Básicamente, básicamente y profundamente, porque es sencillo de explicar, pero después difícil de hacer, ¿no es cierto? Una dieta adecuada, una dieta sana, equilibrada, ¿no? Variada, evitar el sobrepeso, evitar el sedentarismo, la ansiedad física es fundamental como prevención y como mejor tolerancia de los tratamientos, eso está súper demostrado que ayuda mucho, no fumar, un consumo moderado de alcohol, y después en algunas cuestiones específicas del cáncer de mama, algunas cosas que no son, digamos, blanco, negro, se puede o no se puede, sino con control y con moderación, algunas cuestiones de consumo de hormonas que cada paciente tiene que analizar con su especialista, ¿no? Sí, por lo tanto lo digo, pues no hace mucho tiempo, yo recuerdo que no se decía tan claramente que la prevención evitaba, o podía evitar o consumaba que no sea cáncer de mama, es absolutamente, bueno, aparece y hay que tratarlo y abordarlo precozmente, no. La prevención, los hábitos de vida también conciban a que esto cambie. Sí, 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 eso sin duda que es así, está cada vez demostrado, en realidad ya no hace falta mucha más demostración, volvemos a lo del comienzo, ¿no? A la concientización, pues a pesar de estar demostrado, como tantas otras cosas, ¿no? Que sabemos toda la población a nivel salud, una cosa es haberlo escuchado, y otra cosa es saberlo, aplicarlo, y hacerlo en el día a día, que es lo que a veces cuesta, ¿no? Doctor, por último, se habla mucho de todas las mujeres, y bueno, el aparato, el mamógrafo, ¿cómo son hoy los aparatos? ¿Han evolucionado tan bien? Sí, sin duda que las primeras mamografías de los años 70, pongámosle, ¿no? A ver, empezó antes, pero se desarrolló en los 70, las primeras mamografías, y como tantas otras cosas en tecnología, ¿no? Y las mamografías de hoy son totalmente diferentes, ¿no? Primero que todo, a nivel precisión, a nivel imagen, para aprovecharla, ¿no? Los médicos y las pacientes. Y después con la mamografía hay otra cosa que es bueno destarrar directamente, porque se sigue repitiendo, ¿no? El riesgo de los rayos, en absoluto, para nada, hablamos de un estudio anual, o en algún momento, que haya alguna duda, un estudio en menos tiempo, ¿no? Pero la mamografía anual, a partir de los 40 años, que es uno de los mensajes centrales de esto, en tema rayos, ningún problema, ningún problema para la mama, ni para la otra parte del cuerpo. Y el otro, el dolor, tiene ese mito de dolor. Siempre las pacientes nos dicen lo mismo a los médicos, en particular, hombre, usted nunca se dice una mamografía. Eso es verdad, ¿no? En broma, pero es verdad, ¿no? La molestia, yo sacaría la palabra dolor, la molestia de la presión que ejerce la mamografía, la sienten las pacientes y no nosotros, ¿no? Pero realmente es algo mínimo de unos segundos, que no deja ni siquiera una molestia persistente, y que, por supuesto, el beneficio, como estamos hablando, es muchísimo mayor que esa pequeña posible molestia que sienten algún número de pacientes, pero no la mayoría. Así que eso, con respecto a los mamógrafos, es lo más importante, ¿no? Y siguen evolucionando en tecnología, y los mamógrafos ven, como decíamos al comienzo, cosas cada vez más chiquitas. Así como la ven, la pueden tomar la muestra para la biopsia, y bueno, mejorar el diagnóstico, y atrás de eso el tratamiento, ¿no? Doctor, por último, ¿y este mes de concentración se dan acciones mancomunadas en todas partes para crear conciencia, o nos relajamos, o estamos atentos? No, no, no. Se dan en todos lados, cada vez más. La sociedad está tomando conciencia. Falta, por eso hay que seguir, no hay que aflojar. Hay que aprovechar todo el año, ¿no? Pero este octubre, ahora mismo, si se escucha un poco de ruido de fondo, estoy acá en el medio de un parque en la plaza que está por empezar, en La Plata, ¿no? Que está por empezar una caminata, nada competitivo, ¿no? Pero todo lo mismo como hay en todo el país, ¿no? Y en todo el mundo, con ese objetivo de difundir la concientización del diagnóstico precoz del cáncer mamá para solucionarlo de la mejor manera. Y muy satisfecho a nosotros, doctor, en poder colaborar mínimamente en los medios. Mi caso hace tantos años con esta creación de conciencia que es fundamental. Yo agradezco muchísimo. Yo siempre digo, ¿no? Un ejemplo fue la de nuestra querida Tita que hace tantos años por televisión decía el muchacho, acepte el Papa Nicolau y se geometrizó la cantidad de pruebas. Parece mentira, ¿no? Pero fíjate, una frase tan simple de una persona muy popular, ¿cómo creó conciencia sobre un tema que hasta ahí estaba con bajo porcentaje de aceptación? Sin duda, sin duda. El alcance que tiene un comentario así de alguien popular o ahora mismo con ustedes, ¿no? De los medios es mucho mayor que el que podemos tener nosotros aisladamente en nuestro consultorio o en pequeñas reuniones. Es fundamental. Doctor, gracias por la atención. Suerte en la acción ahí en La Plata, en la ciudad de la... Bella ciudad, ciudad de los tilos y de las diagonales, bellísima, con tanto verde, con tanta... Bueno, un fuerte abrazo y siempre a las órdenes, doctor. Muchas gracias, igualmente. Gracias, doctor. El doctor Francisco Terrier es presidente de la Universidad Argentina de Mastología, nada menos. También es hombre de la clínica, médico de la clínica Brest y hospital italiano de La Plata, nada menos. A propósito del mes de la concientización en materia de cáncer de mama. Un tema importantísimo, ¿no? La actividad física, el impacto de la herencia, por supuesto, y los cuidados para la piel, entre otras cuestiones que hay que prestarle mucha atención.